Yo, cuando el río suena, agua lleva Y yo llevo una foto tuya en mi cartera Te creías especial, mira Cuando creías que nadie estaba mirándote Siempre hay alguien que te espía y dice Sigo adorando la foto de Franco La llevo en mi cartera cada vez que paso por el banco Los niños juegan con mi coche, el tiro al banco Y aun así, me engomino el pelo cuando me levanto La vida en un país de espanto siempre sale cara Anoche en crónica ya me tacharon de majara Sardá y su armada, la armada desarmada Los que pintaron con spray rojo facha en mi fachada Sigo adorando la foto de Futre Mis colegas dicen que soy un cutre, que viva el buitre Sigo teniendo reservado mi palco en el estadio Mi pupitre justo debajo de la radio Mira, en realidad aquí se sienta la élite Y yo he entrado de tangao Espero que nadie me desacredite A lo mejor salgo televisado en satélite Me levanto de su asiento señor, pero no lo grite Sigo adorando la sangre en mis manos Sigo siendo el mismo chabacano, el más villano Antes me daba grima, ahora ya no Ya no me quita el hipo Si la sangre es del otro equipo Flipo con los hooligans, me gustaría ser uno Venir a Sevilla y beber Cruz Campo hasta en el desayuno You know, momento inoportuno Vienen tres musulmanes y me hacen un pincho moruno Tú abucheas, si me ves por la calle no te lo piense Cuando mi asea me abuchea, pido un silbido por cada hido de azotea Deja que se los lleve la marea Yo sigo adorando la foto de Rambo Sigo siendo zambo cuando ando a gatas disparando Que si los mato es porque nos están matando Y porque no se puede ser blando con la gente esta que estás tratando Sigo canseando el uniforme salpicado el nando Siempre quise hacerlo nando desde que alquilé comando Lo siento, mi mando me lo mandó El tanque se me disparó sobre una pobre familia cenando Sigo adorando tu foto desnuda Aunque tengas nueve años, criatura, me la suda Voy a robarte la ricura preso en desmesura Soy un travieso de eso, no te quepa duda Ando por la calle con la autoridad de un gran señor Es por mi dinero que en el arnice me perdonó No, no se da el placer Por eso lo tomo, por eso te tomo Y me la pelo como un mono Sigo adorando la foto que hice De Belén Esteban con su hija paseando en bici Con un maromo al lado marcando bíceps No se enfatice Mi jefe me mandó a seguir estas directrices Ando por la calle con la autoridad del que me dice Dejo a los famosos con dos palmos juntos de narices Recuerda ya que se lo avisé Dame la cara con la cámara y paga estas cicatrices Tú abuchea Si me ves por la calle no te lo piense Cuando sea me abuchea Pido un silbido por cada ido de azotea Deja que se los lleve la marea Tú abuchea Si me ves por la calle no te lo piense Cuando sea me abuchea Pido un silbido por cada ido de azotea Deja que se los lleve la marea Ey 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 Ey